¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es para niños! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es para niñas! ¡Wow! ¡Mirgin más! ¡Sí! ¡Wow! ¡Genial! ¡Hola! ¡Soy Cap Boy! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Voy para ahí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lindos juguetes! ¡Pero son para niños! ¡Juguetes nuevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yay! ¡Mirgin más! ¡Oh! ¡Ey! ¡Of las armas! ¡Oh! 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 ¡Lindos juguetes, pero para niñas! ¡Oh! ¡Juegos para Gecko! ¡Listos, vamos! ¡Oh! ¡Jujú! ¡Pip, pip, pip! ¡Yahoo! ¡Juguetes para niñas! ¡Tengo más para niñas! ¡Lindos juguetes, pero es para niñas! ¡Tengo unos mejores para niños! ¡Miau! 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 ¡Ja ja ja! ¡Sí! 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 Muñecas es mejor, te mostraré! ¡Es una casa chaletos! ¡Wow! ¡Sorpremente! ¡Sí! 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 ¡Ehhhh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Si-si-si-ía! ¡No, no, no! ¡Son mis juguetes! ¡Jejeje! ¡Hola! ¡Es una casa muy, muy, muy genial! ¡Es genial! ¡Pero es para niñas! ¡Tenemos mejores para niños! ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Talá! ¡Ah, ah! ¡Es para Gecko! ¡Es para Catboy! ¡Ups! ¡No, para Catboy! ¡Oh, esto es tan aburrido! ¡Tengo más interesantes! ¡Talá! ¡Juguetes sorprendentes! ¡Una colección! ¡Wow! ¡Mis juguetes son mejores! ¡No! ¡Nuestros son mejores! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Mmm! ¡Osh! ¡Mami, ¿necesitas ayuda? ¡De acuerdo! ¡Vete! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí!